¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a contar la historia de Charles Chatenay, este divertidísimo y hermoso personaje que me hizo reír muchísimo y también a Arturo. Y por eso se merece un videito especial contando su historia, las misiones que podemos tener con él y el dato curioso es la persona en quien está inspirado el personaje. Así que hoy les voy a contar todo eso. Si quieren saber más, quédense viendo este video. Pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse al canal, activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un nuevo video y no se los pierdan. Soy una godina en proceso de adaptación y todavía no he corrido bien mis tiempos, pero suscríbanse y activan la campanita para que cada que haya uno nuevo les notifique. Y ahora sin más, comencemos. Charles Chatenay es un artista francés que crea pinturas algo peculiares en el corazón de Saint-Denis. Los críticos de arte de París afirmaron que no sabía dibujar ni pintar y le dijeron que persiguiera sus sueños lo más lejos posible, lo que lo hizo abandonar París y llegar eventualmente a Saint-Denis. Chatenay parece estar inspirado en el artista francés Paul Gugin, cuyas primeras obras a menudo fueron criticadas o consideradas completamente obscenas por los críticos. Gugin pasó gran parte de la década de 1890 viviendo y pintando en la Polinesia francesa, especialmente en Tahiti. Su arte ganó elogios de la crítica en las décadas posteriores a su muerte en las Islas Marquesas. El primer encuentro con Charles lo tenemos en la taberna de Doi, donde Arthur lo invita a un Brandy. Nos dice que ha viajado por todo el mundo y pintado cuadros en varios países, pero todos le dicen que no sabe pintar ni dibujar. Al final nos da un boceto de una obra suya. Dato curioso, lo podemos vender después al perista, pero honestamente yo me lo voy a quedar. El segundo encuentro con Charles lo tenemos en un callejón de Saint-Denis. Lo salvamos de un hombre armado y Charles nos invita a su exposición de arte en la Galería Laurent. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Después al ir a la Galería nos encontramos con las fotografías del señor Mason en la segunda sala antes de entrar a la exhibición de Charles, cosa que me gustó bastante la verdad. Y después empieza una pelea en la exhibición debido a que hay muchas pinturas de gente sin su consentimiento y estos arrementen en contra de Charles. Arthur lo ayuda a escapar y se queda unos días fuera de nuestra vista. Y ahora viene considero yo que la mejor parte de este personaje secundario, que unos días de juego después nos lo podemos encontrar cerca del armero en Saint-Denis. Lo vemos disfrazado de mujer y nos dice que está siendo perseguido por los ciudadanos después de lo que pasó en la galería. Y luego Charles le dice que planea dejar la ciudad y viajar al Pacífico Sur. Esto mientras Arthur revisa su pequeño catálogo como que de pinturas y de bocetos. Y como está siendo perseguido nos pide ayuda para llegar al muelle y abordar su barco. Tenemos una de las mejores interacciones en este punto, gente. Me reí muchísimo y quiero que la vean tal cual. Así que a continuación se las dejo. ¡Vamos por aquí! ¿Qué es esto? ¡S rapaz! ¡No es nada! ¡Creía que lo conocía! Por favor no lo hagas de nuevo. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! Al final logran llegar al muelle y Arthur ayuda a Charles a subir al barco. Y aquí en este punto se despide de nosotros y no lo volvemos a ver gente. Por desgracia. Pero no se sientan tristes porque unos días después nos llega una carta de Charles. Donde nos escribe para contarnos sobre su nuevo hogar. Y nos deja un lindo mensaje sobre lo buen amigo que Arthur fue para él. Escribe cómo finalmente es libre y ahora puede pintar lo que quiera. En este punto el boceto de Charles que nos dio la primera vez como se los dije. Ha aumentado de valor pero esto solamente en el perista de Saint Denis. A partir de aquí parecemos no saber más sobre Charles. Pero en las cantinas podemos llegar a escuchar rumores en las pláticas de la gente. De que Charles era un mujeriego y tenía siete hijos perdidos por ahí. Pero pues nada de esto está usualmente confirmado. Así que bueno gente. Este es uno de los personajes considero que más curiosos, más divertidos de todo el juego. Y quería contarles un poquito de su contexto. Y bueno gente como pueden ver esta es de mis interacciones favoritas. De verdad me gustó muchísimo la historia de Charles. Y bueno gente si desean saber más sobre el arte post impresionista. Que es el que dio pie en las obras de Gaujin. Les voy a dejar un link en la cajita de descripción. Donde encontré la información sobre este artista. Y ahí van a poder encontrar sus obras, la descripción, la inspiración. Y las referencias de cada una. Para que puedan saber más, saber de dónde provienen. Y encontrar como que la relación con el personaje. Y bueno gente. Sin más por el momento me despido. Espero que les haya gustado este video. Quizás sea algo cortito. Y solo les voy a explicar esta historia. Pero me gustó muchísimo. Y quise hacerla. Probablemente siga haciendo más de estos videos. Como que contan historias de algunos personajes. Quizás su trasfondo, de dónde vienen. No me hagan spoiler por favor. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente. Que se ha suscrito últimamente al canal. Ya somos 200 personas. No puedo creerlo. Sinceramente no puedo creerlo. Pero me da mucho gusto. Muchas gracias. Ya ando aquí un poco más suelta. Ya. Yo no tengo tanta pena. Pero pues. Aquí vamos de poquito en poquito. Muchas gracias. Solo quiero decirles eso. Espero que les sigan gustando estos videos. Si tienen alguna sugerencia. De algún otro personaje. Que les gustaría que investigue más a fondo. Para saber de dónde proviene. Me lo pueden dejar en los comentarios. Y eso fue todo por este video. Nos vemos en la próxima. Bye.